¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a su canal de criptomonedas, de finanzas, de juegos NFT y todo lo relacionado con el mundo de cripto. Bueno, muy gente, venimos con un video más del Reuniverse porque hoy les quiero presentar, como ustedes pudieron ver en el título en la descripción de este video, los mapas ocultos o más bien la revelación de las ubicaciones, recursos y todo acerca del Reuniverse. ¿Listo? Pero bueno, muy gente, antes de comenzar este video, quiero invitarlos a que leen un like, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y, mi gente, invitarlos una vez más a que se vengan al Discord y se pongan su rol, se asignen su rol. Recuerden que tenemos cuatro roles en este momento por ahora para que ustedes vengan acá al servidor y pueden estarse personalizando. Con eso ustedes van a recibir notificaciones propias de cada juego. ¿Listo? Bueno, muy gente, comencemos con el video del día de hoy. Por supuesto, esto que van a ver a continuación es una muy buena ayuda, muy grata ayuda que, por supuesto, tengo que decirles que no es mía, simplemente les vengo a presentar, pero tenemos que agradecerle al señor Arroba King, guión al piso HQ de Twitter. ¿Listo? Él nos estuvo compartiendo esto y hoy yo se los quiero traer más organizado para que ustedes lo puedan ver y lo puedan comprender mejor. ¿Listo? Bueno, gente, primero que todo arranquemos entonces con lo que ustedes están viendo en pantalla y es el mundo 1, ¿sí? Del 1 al 2. Como ustedes se pueden dar de cuenta, tenemos aquí toda la segmentación de los recursos, dónde los vamos a encontrar y, por supuesto, si ustedes se fijan, en la parte de arriba tenemos también todos los recursos que podemos obtener en el mundo y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, también tenemos el mundo 2 para que ustedes se den de cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay veces, hay veces, si ustedes se fijan aquí en pantalla, que necesitamos un recurso que puede ser escaso. En este caso, yo tengo escaso el diamante. Entonces, ¿dónde consigo el diamante? Bueno, si ustedes se fijan en la imagen, me está diciendo que el diamante lo puede encontrar, pero no en todas partes. Tengo que ir específicamente a donde me está indicando, que en este caso sería como el centro de todo el mapa, ¿sí? Eso para que ustedes puedan darse una idea porque, por ejemplo, hay algunos que son un poco escasos de conseguir. Volvemos aquí, por ejemplo, a mi inventario. Yo tengo muchísimos de varios, pero, por ejemplo, necesito más de topas, por ejemplo, está muy poquito. Más de refrasar, también lo tengo muy bajo. Y, por ejemplo, el de Ember, bueno, el de la araña, digámoslo en cierta manera, ¿sí? Y, por supuesto, esto es Refell Soul. Así que, puedo darme una idea de dónde los puedo encontrar con todas estas imágenes que, muy amablemente, Kim nos compartió, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, a mí no me sirve estar en este mundo porque yo lo que necesito es diamante. Necesito diamante. Entonces, me voy a dirigir a un mundo que tenga diamante. Entonces, por ejemplo, el diamante lo voy a encontrar en el mundo del 3 al 5. Entonces, vamos para allá y vamos a ver si el mapa efectivamente funciona. Ahora, mientras carga, me está indicando que el diamante está en todo el centro. Y fíjense en que solamente hay uno. Uno nomás. Entonces, voy a irme al centro de todo el mapa. Bueno, es decir que, según la imagen, tengo que irme por acá y dar toda la vuelta así. Y aquí está el diamante. ¿Listo? Vamos acá. Fíjense, ya tengo el diamante. Entonces, mi gente, estas ayudas son realmente muy, muy buenas para todos, por supuesto, porque vamos a poder obtener recursos mucho más rápido. Simplemente abrimos el mapa, vemos dónde están los recursos que necesitamos y así mismo, pues, empezamos a buscar. Entonces, lo que a ustedes les queda de tarea por hacer simplemente es abrir su inventario, ver de que tienen poco, mirar lo que ustedes quieren craftear, van y revisan qué es lo que les están pidiendo y así mismo se van al mapa en dónde están esos recursos. ¿Para qué? Para que puedan ir a incrementarlo. Entonces, por ejemplo, yo aquí me voy a quedar un muy buen rato hasta que saque una gran cantidad de diamante, que es lo que me hace falta en mi inventario. Y bueno, muy bien, eso era todo lo que les quería presentar por este vídeo. La verdad, me parece una ayuda muy buena. Espero les haya gustado. Muchas gracias al señor Kint por esto. Por supuesto, voy a dejarle su corazón y, por supuesto, vamos a retuitear. ¿Por qué? Porque estas cosas son las que ayudan muchísimo a la comunidad. Nos vemos en un próximo vídeo y ¡chao, chao!